Hola amigos, bienvenidos, esto es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto, hoy es jueves 6 de septiembre del año 2018. La página web que está en la parte inferior de sus pantallas es la de nuestro canal, www.jn19televisión.com, ahí está. Y recuerden que estamos en Movistar TV en el canal 574, las 24 horas del día. A pocos días ya para celebrarse el Día de la Familia que será este 9 de septiembre, la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino realizará un foro internacional denominado Matrimonio y Familia, Misterio de Amor. En el siguiente video vamos a conocer un poco más sobre ese tema y luego tendremos una entrevista para profundizarlo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Bien, estamos ya en la entrevista anunciada con Lorenzo Ruego Luna, él es representante de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Es un foro internacional que se está promoviendo por el matrimonio y por la familia. Primero que nada, vamos a hacer entender al público algo que desde otros aspectos, desde otros medios, se trata de distinguir, de diferenciar matrimonio y familia, cuando tendrían que ir concatenados. Bueno, precisamente de eso se trata un poco de dar a entender al público y a las personas que no se puede separar matrimonio de familia. Digamos, el inicio de la familia comienza con el matrimonio. Antes no hay familia. Entonces, eso es lo que tratamos de decirles. Ahora hay, como dicen, muchas clases de uniones, pero nosotros no creemos que sea así. La familia sigue siendo la base indisoluble y principal de la sociedad. Sin familia no podría haber sociedad. Correcto. ¿Y por qué tendría que estar concatenado al tema del matrimonio, precisamente? ¿Cuál es la fortaleza que se obtiene en la familia desde el matrimonio? Bueno, yo creo que hay que orientarlo desde ese punto de vista. Hay que separar un tema importante, la emoción del amor y el amor como decisión. Nosotros creemos como atólicos que el amor no solamente es una emoción, sino pasa necesariamente por una decisión y esa decisión pensada, meditada, profundizada, con sentimiento y sobre todo guiada por nuestro Señor, es lo principal. Si no entendemos el encongenamiento que hay entre la emoción, el pensamiento, la razón y la divinidad, no podría haber la continuidad de la especie como seres vivos creados por Dios y tampoco podría haber como seres humanos conviviendo en una sociedad sin valores. Eso es lo principal. Una sociedad sin valores, una sociedad que debería ser el reflejo de una familia, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque dentro de una convivencia familiar hay conflictos, hay situaciones duras, difíciles. El Papa Francisco hace poco repetía esto que es muy anecdótico, ¿no? Si en un matrimonio, en una familia no vuelan los platos, es que eso es árido, no hay nada. Digamos, ¿cómo lo van a enfocar? ¿Cómo se va a enfocar este foro, en este caso, sobre matrimonio y familia, misterio de amor? Claro. ¿Cómo lo vamos a enfocar? El foro va a tener una relación de dos días. Ocho y nueve. Ocho y nueve. Justo el nueve es de la familia, ¿no? Es un cierre espectacular. Va a haber una misa que el nuncio apostólico ha anunciado que la va a dar. O sea que creemos que va a ser un cierre perfecto. Pero aparte de eso, vamos a hacer una serie de conferencias con especialistas que vienen de Argentina, que vienen de Ecuador y también peruanos, ¿no? Parte de invitados por la agrupación o algunos miembros de la agrupación. FASTA tiene en Argentina universidades, entre ellas la que queda en Mar de Plata, que es la principal, digamos. Pero, ¿cómo está orientado? Primero, la vocación del matrimonio. ¿Cuál es el segundo ponencia? ¿Cuál es el rol del Estado en el fortalecimiento del matrimonio y la familia? Porque el Estado no se puede desembarazar de esto. Es parte importante. La familia es el núcleo principal de la sociedad fundamental. Eso es constitucional. Eso es constitucional. Aparte de eso, va a haber un enfoque del doctor Sergio Tapia de Lima y el doctor Pedro Yunta de FASTA Argentina. Correcto. Es una ponencia muy interesante. Después va a haber cómo preparamos a los jóvenes. Un taller derivado de estas que vienen las jóvenes y la preparación del patrimonio y la paternidad y la maternidad responsable. Después va a haber detonantes de las crisis familiares, que es importante tocarlo. Hay que saber que toda convivencia de largo aliento siempre tiene sus dificultades. Decir que no hay y que todo va a ser siempre un de dos rosas no es así. Es más, el amor es la superación de los problemas. Es el sacrificio entregado. Ese es el tema principal. Habría que hacerle entender a la sociedad de que el amor sin sacrificio no vale la pena. Es como cuando uno estuvo en una carrera universitaria. Mientras más se sacrificó uno, mejor no te obtienes porque más sacrificio he tenido. Pero vivimos ante una corriente que viene desde Europa muy hedonista. Mucho de la búsqueda del placer sin nada más que eso, lo vacío. Y se ha de alguna manera llevado hacia el campo de la familia. Exactamente. El problema de eso es que volvemos al tema principal. Solamente somos emociones, hay que tomar una decisión. Y la decisión significa aceptar los sacrificios que vienen de por sí con el amor. Claro que sí. Viene también varón y mujer, diferencia y complementariedad. Los hombres y las mujeres somos diferentes pero totalmente complementarios. No podemos vivir uno sin el otro. Es parte del núcleo de sociedad, el nacimiento de los hijos viene de esa complementariedad. Y si no hay una pareja que los guíe, ¿cómo crecen esos chicos? Con algo que les falte. Entonces hay que entender las diferencias y entender la complementariedad. Vamos a tratar el tema de las dificultades de la familia. Un tema muy importante, los divorciados vueltos a cazar, que lo va a tocar un sacerdote. Creemos que es muy importante. Nadie los separa de la iglesia. Pero hay que entender que hay que ver la manera de que ellos puedan afrontar su situación ante la iglesia. No son hermanos separados, son hermanos que están dentro de la iglesia. Y la iglesia nos pide apoyarlos en todo momento. Muy bien, ¿cuándo se va a realizar? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cómo es la convocatoria? Cuéntenos. Este foro se va a realizar en el Colegio Santa Rosa de Lima, en el Auditorio de Santa Rosa de Lima. En Lince. En Lince, avenida Joaquín Bernal 650 Lince. Y las excepciones pueden ser en el mismo día, no hay ningún problema. Tiene un costo, pero si hay personas que tengan alguna dificultad, puede hablar con los organizadores, nos tiene a nosotros para poder apoyarlos. Hay un teléfono donde pueden ustedes tener información, por si acaso, sobre todo lo que tenga que ver con el evento y cualquier situación que se pueda presentar. Ahí está, 993-512-865. Así es. Y también puede escribir al mail secretaríaforodelafamilia2018.com Pues, Lorenzo, le deseamos mucho éxito. En esto es muy importante. Nuestra sociedad adolece, tiene grandes problemas, pero tenemos la solución al frente y no estamos enfocándonos donde debemos ver las cosas. El origen de todos los problemas actuales es la familia. Se lo hemos dicho muchas veces, pero no queremos afrontar, poner el dedo en la llaga. Y el domingo también van a haber más ponencias. Bueno, ya dejo para que la gente vaya y se entere. Son todas sumamente interesantes, tocan temas candentes y principales de la sociedad. Lorenzo Rolgo Luna, representante de FASA, Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted. Éxito. Muchas gracias. Vámonos con más información. El arzobispo de Huancayo, Cardenal Pedro Barreto Jimeno, agradeció las muestras de afecto, los saludos y las intenciones de oración con ocasión de su aniversario episcopal. Lo tenemos. El 5 de septiembre cumplió 14 años de la toma de posesión del arquidiócesis de Huancayo. Y la verdad es que agradezco muchísimo a todos los amigos que a través de Facebook y a través de los medios de comunicación me han hecho llegar su saludo, su acción de gracias a Dios. Y de verdad es que me siento muy contento, muy feliz de poder decirles ahora gracias. Gracias a Dios en primer lugar que me puso en el camino de todos ustedes. Gracias también por la oportunidad de servirlos y gracias porque en definitiva todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que deseo es simplemente cumplir lo que Dios quiere. Y la mejor manera de agradar a Dios es pensar en los demás, pensar en aquellos que están sufriendo y por eso, por este medio les doy un abrazo muy fraterno y cuenten también con mi oración y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Asociación Marcha por la Vida recuerda en sus redes sociales que este domingo 9 de septiembre es el Día de la Familia. Se celebra cada segundo domingo del mes y en esta oportunidad cae 9 de septiembre. Todos a celebrar el Día de la Familia. Recuerden que estamos en Movistar TV, Canal 574. Hacemos una pausa y volvemos.